Estamos en el aire ya, claro que sí, y sin paracaídas, pero estamos aquí ya, somos Latino VIP, todo que te queda de todos los sábados, ofreciéndote la mayor variedad de la televisión en vivo, y ustedes supieran ahora donde tienen al Pachá de competencia, el Pachá sale F.A. 5 también, pero no importa, pero el Pachá sale grabado, esto sale en vivo, hasta la gente que no critica y todo, esto es un show en vivo, y en directo, hasta tú que no criticas, si esto es en vivo, vengan a hacer un show en vivo para que sepan lo que que coge una pela. Nada, y por eso que somos número uno, para lo que no se lo creen también. Saluditos sí a, creo una perla negra que anda por ahí, saluditos para ti mami. Saludo también a Gladys en Uruguay, que está por ahí, un saludito a ella, ¿a quién más está en el chat, Milimar? Sí, creo que se lo haga Gladys con mucho cariño, sí, que está desde Uruguay, Elvin Polanco está por ahí. Un cariño para ti, Elvin, me están criticando que te pongo toda la semana. Pues sí, Denis Varga está por ahí, sí, Denis Varga, una vaina bien. La mamacita también, ¿mamacita está ahí? Pero será la mamacita de la Carol Bonilla de España, Carol Bonilla, que es la que estaba aquí hace una semana con Shirley, así que Estel también, un saludito a Estel. Estel Vina, creo que esa es de San Pedro de Macorín. Gloria Artística también, así que gracias por la sintonía, a toda esa gente que están ahí en el chat, apoyándonos toda la semana, y a la gente que nos sigue también por YouTube, así que somos Latino VIP, mami, ese estilo, mami. Ah, ya tú sabes, yo he puesto una fiestecita por ahí, de mis imágenes, pero yo también quiero dar un saludo a la gente de las romanas que están desde Santo Domingo, están viendo, no han podido entrar al chat, pero me dijeron que yo no estoy dando los saludos a ellos, y ellos son cariñosos con nosotros también. No, un saludo, un muerto. ¿A dónde ha tenido un humo? Allá en la Santa Rosa con Enriquillo. En la Santa Rosa con Enriquillo estaba ese lambón, dando un humo linares. Mira, el que va a Santo Domingo y no va a la Romana, para Playa Ibe, no llegó a la Romana, oíste, a Santo Domingo. Exactamente. Pero yo no sé que van a la quinta, porque no hay cuarto para acá estar ahí. A ver el número. Dime, ¿dónde estuviste esta semana? Hablando un poco ahí de imágenes de la semana. Mira, esta semana yo estuve en varias partes, pero traje unas imágenes de los premios Chino Estrella, que lo invitó. Mira, ¿dónde está el Chino? Exacto, es el Chino con su esposa, muy amable, todo muy bonito lo que pasó allí, unos cuantos, varios artistas. El Chino tuvo un momento de, como, que le dio un poquito de emoción, pero, nada, todo quedó muy bien. Andaba a Cezapir, por ahí anda, también, a la pari. Mira, ¿dónde están los camarógrafos ahí? Sí, muy importante que no tienen datos. El patrón, el patrón, el patrón. El patrón estaba ahí sin foto, sin cámara, ¿qué diga? Se la robaron. Se la robaron. La vendió ahí mismo. Dije que, hey, quería comprarse de compote ahí, como dicen, y la vendió. Nada, y mira, también, trajeron a Rosita. Oh, mira, Rosita, ahí, con 10 Evolución. Ya, te cito. Porque en las entrevistas no dan comida. ¿No dan comida? En alguna, espérate. En alguna, en alguna. Mira, donde tenemos también al chino, con tu momento neoyorquino. Ahí también está Fior. Fior, que tú como. Está Fior, ¿no? Mira, donde tenemos a Talento también. Por Talento y Len Miranda están ahí trabajando. Exacto. Sí, muy bueno. Queremos agradecerle a Len Miranda ahí, que colaboró para el equipo Somos Latino VIP. Mira, donde está ahí, Roberto Jerónimo. Sí, también tenemos a César Romero. César Romero también. Al señor Franklin también, de... Me dicen que es de aventura. Yo quisiera que me aclararan a eso. Mira, donde está el chino, ahí. Hasta el chino está ahí, míralo ahí. También de la máquina deportiva. Bueno, yo te diría que había mucha gente importante allí. Y el evento se dio muy bien. Todo muy acogedor. Ese es el manager de Allende. Muy amable también. Y somos unos grandes amigos. Mira, donde está Sugar. Tenemos allí a... El cantante Sugar, Mr. DJ Wang. Ay, ahí está Fari de León. Y ahí está Luis Freddy también. ¿Cómo? ¡Qué bello salió Luis Freddy! Es que es bello, él lo sabe. Oye, pero el tipo estaba bien, estaba nítido ahí. Oh, la chica VIP con una de las doncellas. Con una de las doncellas también. Vamos. ¿Estaba cantando la chica VIP ahí? Ella estaba muy contenta. Estaba haciendo... Deja que sigan hablando. Eso es lo que yo oía. Estaba cantando. Bueno, ahí seguimos con las imágenes, sí. Eso es Cezapil. Mira, ahí está Cezapil. Ahí está Mati la Dura también. Exacto, la hija de Chino Estrello entregándole el premio a Cezapil. Muy bien. Sí, la nominación. Sí. ¿Y qué tú me dices de esa foto tan elegante? ¿Cómo? El más bello. El más bello de la semana. Oh, Cezapil, Fari de León y Luis Freddy. ¿Cómo? Ya la otra semana yo no lo voy a traer a él, oíste. Porque entonces voy a traerlo toda la semana. El más bello también. No puedo traer a Luis Freddy toda la semana. No, toda la semana no puedo. No más fotos para él, no más fotos para él. Mira, Rosita, ahí donde está. Sí, exacto, gracias. Porque tú no eres el único bello. Y también tenemos al señor de los Casandra. Me hizo una invitación para el próximo año. Muy agradecida. Ahí estaré, cubriendo. Ahí está también, Somos Latinos también va a cubrir ahí en BYU. Sí, Dios quiere también. No, no me vas a tocar ese tema ahora. Ese tema no lo vamos a tocar, no te preocupes. Que yo recibí bendiciones, eso no es nada. Todos están perfectamente bien y tranquilos. Sí. Aquí estamos en Somos Latinos VIP. Y ahora mismo. Ok. Imágenes que yo. No hay más imágenes. No. Por favor, Linares, ¿no hay más imágenes? No, ya la próxima semana yo estuve en un barco. Yo te voy a traer todo, pero pensé que como había algo de política no podía, pero ahí se hubo de todo. Ahora, ahorita voy a tener dos fiestas y ahí te voy a traer las imágenes de la semana. Ah, pues está muy bueno. Eso fue las imágenes VIP con Rosita Rosa y la fotógrafa oficial de Hipólito, que se sepa. Que se sepa, oye. Y no, lo está diciendo todo el mundo, en todos los círculos de Hipólito, lo están diciendo. No. Así. No, y quiero decir algo. Aquellos que estaban por ahí, porque yo tuve un poquito de problema por eso, porque soy la fotógrafa de Hipólito. Yo no tengo la culpa que a las 11 de la noche yo pudiera hablar con él. Y la persona me quiso atacar ahí en los premios de chino. Y yo le dije, no, mira, estamos en los premios de chino y no te preocupes. Eso no importa. Por ahí tenemos ya a Pepe Corniel que acaba de llegar. Saludito Pepe Corniel, un placer verte. Así que seguimos con Somo Latino VIP. La próxima semana tenemos más imágenes VIP.